Johnny Depp es mi actor favorito y lo considero el mejor. Sus interpretaciones son con mucha dedicación y se centran en los personajes. Aparte de actuar, toca la guitarra y ha colaborado con muchos artistas. Todo su esfuerzo lo ha llevado a que sea reconocido y ganar premios. John Christopher Depp II, conocido como Johnny Depp, nació el 9 de junio de 1963 en Owensburg, Kentucky. Hijo de la camarera Betty Zupalmer y John Christopher Depp, señor, un ingeniero civil. Tiene un hermano, Daniel, que es escritor, y dos hermanas, Christy, que trabaja como su administradora personal, y Debbie. Tiene ascendencia francesa, alemana, cheroqui y irlandesa. Se considera como un perro mestizo. Se mudó varias veces en su infancia. A los 12 años, su madre le compró una guitarra eléctrica y comenzó tocando en varias bandas de garaje. Cuando tenía 15 años, sus padres se divorciaron, así que se refugió en el alcohol, las drogas y dejó la escuela secundaria para convertirse en un músico de rock. También trabajaba como vendedor y conoció a Nicolas Cage, quien le animó a actuar. Su primer papel fue en Annette Marr on Elm Street, pero su fama llegó como el policía Tommy Hanson en 21 Jump Street. Se casó una vez con Laurie Ann Allison de 1983 a 1985. Sus parejas han sido Cheryl Femme de 1985 a 1988, Winona Raider de 1989 a 1993, Kate Moss de 1994 a 1998, Vanessa Paradis de 1998 a 2012, con quien tuvo dos hijos, Lily Ross Melody Depp y John Jack Christopher III Depp, y Amber Heard 2012 a ser presente. Entre algunas de sus interpretaciones están las películas Edward Size of Hands en 1990, Edward 1994, Don Juan DiMarco 1995, Donnie Brasco 1997, Fear and Losing in Las Vegas 1998, The Nathan Gate 1999, Antes que Anochezca 2001, Finding Neverland 2004. En todas las películas de piratas del Caribe, Sleepy Hollow 1999, Charlie La Fábrica de Chocolates 2005, Corpse Bright 2005, Sweeney Todd 2007, Anís en el País de las Maravillas 2010, Mis Sombras Tenebrosas 2012, y ahora El Dinero Solitario en el 2013. Depp ha colaborado con el director y la amiga Tim Burton en ocho películas. Depp siempre está interesado por personajes peculiares, marginados o simplemente diferentes, como Edward Size of Hands o Willy Wonka. Vanity Fair publicó la lista de los top 40 celebridades de Hollywood con más ingresos a lo largo del 2010. Depp fue clasificado número 2 en la lista, con ingresos estimados en 100 millones de dólares por sus películas. Johnny es un ávido lector y en su tiempo libre disfruta de la pintura. Ha dibujado la portada del CD de Vanessa Paradis de Vindal, que aparece en el inicio del video Nine Slides. También ha pintado al actor Marlon Brando y a Kate Richards, guitarrista de los Rolling Stones. Además colecciona obras de arte y visita museos de arte. Como guitarrista, Depp ha tocado en la guitarra Slides en la canción de Ozzy's Fading Out, así como en Fade Away, Routin Version. También tocó en la guitarra acústica en la película Chocolate, en la banda sonora de Erase Una Vez en México. Es amigo de Shane the Pucks y colaboró en su primer disco en Solitaries. Ha aparecido en videoclips como Into the Great Wide Open de Tom Petty y The Bird Breakers y Creep de Radiohead. También ha tocado con Eddie Vedder. Colaboró con Marilyn Manson para la canción Your Soul Bane y en el videoclip de My Valentine de Paul McCartney. Ha ganado premios de la London Film Critics Circles, Asociación Rusa de Críticos de Cine, Screen Actors Guild Awards, un MTV Movie Awards en el 2008. Ha sido nominado para tres premios de la Academia en el 2004. Ganó el Globo de Oro, un premio SAG, un premio César Honorífico, premios del Sindicato de Actores, premios Teen Choice, premios People's Choice, Kid's Choice, Festival de Cine de Hollywood y muchos más. Todos estos premios han sido por su esfuerzo, dedicación y amor a su carrera, además de estar reconocido por su buena actuación. Ha llamado para contribuir con Twin Button y muchos cantantes y bandas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!